Cuenta con arroz con privilegios que otros arroceros no tienen buenos sectores, critican que ante el desabasto con arroz era el único beneficiado de las declaratorias. Veamos la siguiente información. Un grupo de arroceros se manifestó a favor del cierre de la Corporación Arrocera Nacional, ya que según ellos, con arroz tiene privilegios a los que los medianos y pequeños productores no pueden acceder. Los arroceros mencionaron que cuando hay una declaratoria de desabasto del grano se permite a las industrias importar arroz en granza con cero aranceles como una medida temporal, sin embargo, el único que se beneficia con esas medidas con arroz. Mucho, a veces subía mucho. En 20 años, más o menos, con los datos de cómics y unas proyecciones propias, se ha transferido de toda la sociedad aproximadamente mil millones de dólares a un grupo muy pequeñito de productores de arroz. De hecho, la Asociación Libre de Consumidores asegura que la corporación está protegida por una política pública perversa. En el país se consume un aproximado de 234 mil 256 toneladas métricas, del cual solo un 4.3% es arroz nacional. Al hacer la declaratoria por desabasto, las empresas compran el equivalente de lo que importan en producción nacional. Los más pagaban ese subsidio por la federación del precio eran los que más consumen arroz, y los que más consumen arroz son los estratos de menos ingresos. Y los que más reciben el subsidio eran los productores más grandes, porque hay una relación entre producción y subsidio, ¿verdad? Entonces, este es el mejor ejemplo de una política pública perversa al estilo Hood Robin, si se quiere, donde muchos pobres subsidian a unos cuantos ricos. En la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto de ley con el fin de cerrar con arroz, con el argumento de que el país cuenta con un sector productivo más débil y menos competitivo. Además de que, según el diputado proponente del proyecto, Jorge Dengo, en Costa Rica se siembra menos arroz y existen cada vez menos productores. Estamos en un proceso desde hace años de destrucción de la industria arrocera en beneficio de los grandes industriales. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que permite la ley de con arroz es que cuando se declara desabasto de la producción nacional, se le permite a los industriales importar el arroz prácticamente libre de aranceles, y lo venden al mismo precio del arroz que pagó los aranceles. Entonces se le genera un margen de ganancio grandísimo. Entonces, para el industrial, el negocio no es comprarle al productor nacional, el negocio es importar sin aranceles. Con arroz es un ente público no estatal creado en junio del 2002. Se financia con el aporte del 1.5% de productores e industriales, y otro 1.5% de las importaciones de arroz, donaciones y venta de servicios, entre otras actividades. Mientras que el presupuesto anual es de 1.600 millones de colones. 1.600 millones de colones entre los 400 productores que quedan en este país. Solo 400 quedan. Hace 13 años eran 1.400 productores. ¿Y por qué se fueron esos 1.000 productores? Porque no es negocio. No es rentable. No pueden subsistir. Si nosotros agarramos los 1.600 millones y lo dividimos entre 400, 4 millones de colones de subsidios sin poner otro impuesto. Porque ese otro proyecto de ley de Fonarros, que está ahorita en la Asamblea Legislativa, va a ser otra barbaridad. ¿Por qué? Porque son 9 millones de dólares que vamos a colectar en el impuesto y que se va a quedar en manos de los productores y no del consumidor. El cierre de Fonarros ayudaría, porque esos 4 millones o 1.600 millones se le podría dar directamente a los productores. Este jueves, la Dirección General de Aduanas restituyó el arancel a las importaciones según 35%, tras una notificación del Ministerio de Comercio Exterior para que se suspendiera la reducción arancelaria que estableció la Ruta del Arroz, como lo ordenó un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil del Ministerio de Hacienda. Valeria Martínez.